Una vez, una vez quise volar A la orilla, a la laguna, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Me voy para Guerrero, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Me voy pa' piedra y mar La paloma, la paloma que me quiera defender Tenera las azules, la paloma, que me quiera defender Tenera las azules, para qué, para que me de calor Salvador, sábado, domingo y lunes, para qué, para que me de calor Salvador, sábado, domingo y lunes, que me voy, que me voy, que me voy Me voy pa' Guerrero, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Me voy pa' piedra y mar Una vez, una vez quise volar sin tener Llegué a la tribuna, una vez, una vez quise volar sin tener Llegué a la ninguna y el viento y me tome fue a rojar a la orilla La orilla de la laguna y el viento y me tome fue a rojar a la orilla La orilla de la laguna que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para guerrero, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para piedra y mar La palo, la paloja que me quiera despeder La orilla de la laguna y la palo, la paloma que me quiera despeder La orilla de la laguna y el viento y me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para guerrero, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Me voy para piedra y mar La orilla de la laguna y el viento y me voy, que me voy, que me voy, que me voy Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo por la de que no me dice cuándo Ella me dice cuándo Ella me dice cuándo Ella me dice cuándo Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo por la de que no me dice cuándo Tiene miedo por la de que no me dice cuándo Tiene miedo por la de que no me dice cuándo Sigue la cumbia, papá Sigue la pura sabrosura Con las guitarras más chingones de la sierra Tus amigos y amantes de la sierra Esto que dice así Un domingo que a los campos fui, hoy cantar a un cardenal Con tu canto yo me estremecí, aunque alegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui, hoy cantar a un cardenal Con tu canto yo me estremecí, aunque alegre cantaba ese animal Que bonito canta, un bandero general Que alegran los campos, por su modo de cantar Que bonito canta, un bandero general Que alegran los campos, por su modo de cantar Que no me ocurre, aunque alegre cantaba ese animal Que lo puedo conmigo, que bailan los campos, por su modo de cantar Que imugnando, como a los campos, por su lado Que lamentaba eso, porque ganaba ese animal Que mataba ese animal, que alegrías lo que me quedaron Que alegrías de nuestros campos, por su modo de cantar Vuelo en cada una de las campos para os campos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo sé que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.